Comprueba tus respuestas, check your answers, Tom is tall and thin, Anne and I are good friends. Mary is English? No, she is Irish. The soup is cold. You aren't in the park, you are at the movies. Punto gramatical numero dos. Gramatical point number two. Los adjetivos posesivos se usan antes que los sustantivos. Pronombres Subjetivos Subject Pronouns Yo I Tú You Él He Ella Ella Él Ella Ello U Objeto It Nosotros We Ustedes You Ellos They Adjetivos posesivos Adjetivos Adjetivos Me Me My Su O Tú Your Su De él His Su Su De ella Her Su De algo sin género It's Nuestro Are Su De ustedes You're Su De ellos Their Moon Algo Manos Mi hands Mi Hands Hands Mi Mi Hands Su nuevo coche Su nuevo coche Sus padres Sus padres Sus padres Nuestra ropa Su gato Su habitación De ellos Su habitación Their room Vi a Sara con su padre Philip Jane vive con sus padres Jane lives with her parents Jane lives with her parents Jane lives with her parents Le gusta su trabajo Do you like your job? 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 I know Mr. Taylor, but I don't know his wife I know Mr. Taylor, but I don't know his wife Alice y Tom viven en Londres Su hijo vive en Australia Alice and Tom live in London Their son lives in Australia Alice and Tom lives in London Their son lives in Australia Alice and Tom live in London Their son lives in Australia Vamos a hacer una fiesta Vamos a invitar a todos nuestros amigos We are going to have a party We are going to invite all our friends We are going to have a party We are going to invite all our friends We are going to have a party We are going to invite all our friends Ana va a salir con sus amigos esta noche Ana is going out with her friends this evening Ana is going out with her friends this evening Me gusta el tenis Es mi deporte favorito. I like tennis. It's my favorite sport. I like tennis. It's my favorite sport. I like tennis. It's my favorite sport. ¿Ese es su coche? No, no tengo coche. Is that your car? No, I haven't got a car. Is that your car? No, I haven't got a car. Is that your car? No, I haven't got a car. Quiero llamar a María. ¿Sabes su número de teléfono? I want to phone María. Do you know her phone number? ¿Crees que la mayoría de la gente es feliz en sus trabajos? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Do you think most people are happy in their jobs? Este es un hermoso árbol. Sus hojas son de un hermoso color. Este es un árbol hermoso. Este es un árbol hermoso. John tiene un hermano y un hermano. Su hermano tiene veinticinco años y su hermana veintiuno. John tiene un hermano y un hermano. John tiene un hermano y un hermano. His brother is twenty-five and his sister is twenty-one. Jim no disfruta de su trabajo. No es muy interesante. Jim no disfruta de su trabajo. Jim no disfruta de su trabajo. It's not very interesting. Jim no disfruta de su trabajo. It's not very interesting. Jim no disfruta de su trabajo. 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 Llegó y siéntese. ¿Qué están haciendo los niños? Están haciendo sus tareas. ¿Qué hacen los niños? Están haciendo su trabajo. ¿Qué hacen los niños? Están haciendo su trabajo. ¿Qué hacen los niños? Están haciendo su trabajo. ¿Conoces a ese hombre? Sí, pero no sé el nombre. Do you know that man? Yes, but I don't know his name. Do you know that man? Yes, but I don't know his name. Do you know that man? Yes. But I don't know his name. Vivimos en Barton Street. Nuestra casa está al final a la izquierda. We live in Barton Street. Our house is at the end on the left. We live in Barton Street. Our house is at the end on the left. We live in Barton Street. Our house is at the end on the left. My jacket is blue. My jacket is blue. My jacket is blue. Harry, tu vestido es fantástico. Harry, tu vestido es fantástico. Harry, tu vestido es fantástico. Tomás se ve ridículo. Tomás se ve ridículo. Sus pantalones son verdes y su camisa es de color naranja. Tomás se ve ridículo. Tomás se ve ridículo. His pants are green and his shirt is orange. Tomás looks ridiculous. His pants are green and his shirt is orange. Emily se ve bien. Su blusa es genial. Bogotá tiene hermosos parques. Sus parques son verdes y limpios. Bogotá has beautiful parks. Its parks are green and clean. Bogotá has beautiful parks. Its parks are green and clean. Bogotá has beautiful parks. Bogotá has beautiful parks. Its parks are green and clean. Estamos bien vestidos. Nuestros trajes son nuevos. Lo siento chicos. Sus corbatas son terribles. Charly e Isabella son felices. Sus suéteres son hermosos. Charly and Isabella are happy. Their sweaters are beautiful. Charly and Isabella are happy. Their sweaters are beautiful. Charly and Isabella are happy. Their sweaters are beautiful. Traduce al inglés. ¿Tienes tus libros aquí? Mi coche es muy viejo. Voy a lavarme el pelo. Peter y su madre están esperándome. Quítese la chaqueta por favor. Cartagena es famosa por sus murallas. En el próximo video aprenderemos los usos de A, N y D. En el próximo video aprenderemos los usos de A, N y D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!